Está con nosotros una artista que, ¿qué les digo? Desde los cinco años ejerce la carrera de actor, hijo de dos grandes figuras del medio artístico y en cuya trayectoria podemos contabilizar más de 20 telenovelas musicales, varios de ellos de los más importantes en la historia del teatro en México. Está debutando ahora en TV Azteca con Educando a Nina, con nosotros Alex Ibarra. ¡Ale! ¡Qué gustamos! ¡Qué gustó! Sí, sí te queremos, ¿eh? Sí, sí, qué bueno, yo también las quiero mucho. Pues aquí, feliz de la vida. ¡Qué bueno, mi Alex! Pues ahí te estreno, ¿no? Estrenando proyecto y también en televisora nueva, cosa que nos llena de gusto porque esta apertura nos hace libres de nuestras profesiones. Maravilloso para todos, para actores, para directores, productores, técnicos, camarón, para todo el mundo, ¿no? Yo creo que esto es lo normal, ¿no? Lo otro era lo anormal. Exacto, hablamos de ir de una televisora a otra porque Alex, además de estar estrenando este próximo lunes la telenovela con Azteca, está también en una novela donde ya terminaste la grabación, Por Amar Sin Ley. Ah, Por Amar Sin Ley, sí, ahí hice cinco capitulitos y luego hice mi casting, me hablaron y que me quedo. A ver, me platican de tu personaje en Educando a Nina. También tuvimos el placer de tener acá a Alex Sirven, que también es parte del elenco. Bueno, Alex Sirven, bueno, la novela se llama Educando a Nina, que ya a partir del 12, el lunes 12 de marzo a las 8 y media por Azteca 1, ya con toda la actitud para ver como el resultado de este proyecto, ¿no? Pues mi personaje se llama Salomón. Salomón es este, el asistente de Alex Sirven. ¡Ándale! Yo soy su asistente, él es un este, gran escritor de, 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 de un libro y acá, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que me trata fatal, me mangonea, me insulta, me, bueno, me trata, pero con la punta del pie, ¿no? Gracias. Y Salomón, pues, es un pato súper noble, que de repente se quiere ligar a la chava así, nadie lo voltea a ver, nadie lo pela, nadie se acuerda de su nombre. Ya sabes, son de estos personajes que terminan siendo entrañables y que generan un vínculo con la gente, una conexión ahí. Pues son los más difíciles de hacer, Alex. Sí, sí, yo me estoy divirtiendo como loco, porque, pues, ya le agarré la onda súper rápido al personaje, porque luego uno se tarda un rato. Claro, digo, a ti te caracteriza la nobleza, entonces por ese lado no creo. Pero a lo mejor la parte que te mangoné, no creo que te has dejado. Mi hija, mi vieja me mangoné en la casa a tomar ella. Ay, es mar, mar, ¿verdad? Sí, mar. Es una belleza, ¿eh? Sí, gracias, sí, sí. No, no, no es que quiero cambiar el tema abruptamente, pero es que ellos dos se conocieron, ¿no? De una forma muy extraña. Yo los conocí cuando empezaron de novios y ahora resulta que tienen, ¿cuántos chamacos? Dos hijos, dos hijos. O sea, me pregunté, mira, deja que explique cómo se conocieron para que la gente sepa. A ver, bueno. Mira, yo, este, de entrada nunca he sido muy bueno para las redes sociales, ¿eh? Jamás en mi vida hasta la fecha, ¿no? Ya lo intento y todo el mundo se burla de mí, pero ahí voy, ¿no? Y de repente estaba yo en la época abriendo mi Facebook, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esto? Igual que tú. Y de repente, pues, empecé, ¡ay, para ser chismoso, ¿no? Y a ver qué me dije, ¿qué me dije? Y de repente la vi, dije, ¡ay, este me gusta, ¿no? A ver, ¿qué es? Pero andaba viendo ahí entre tus amigos. O sea, tú le pediste solicitud a ella. Eso sí, no sé, no sé cómo apareció, o sea... El caso es que le gustó el push-up, please. El caso es que ya andaba. Le apretó. Entonces ya le puse... Era su cumpleaños, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! Y no me contestaba porque tenía yo mi foto de... Tenía una foto de un payaso así, vestido de payaso, ¿no? Entonces un amigo mío, el Faisi, ¿no se llama Faisi? Claro, Faisi Rito. Me dice, oye, Alex, en buena onda quita esa foto porque si no nunca... Nunca te va a caer nada. Nunca te va a caer nada, compadre, ¿no? Entonces ya puse la más gallarde y varonil que tenía en mi... En mi álbum, ya sabes, de la que sale una de acá. Y que luego, luego me contestan. ¡Ah! Dijo, ¡ay, este sí lo quiero! ¡Ay, muchas gracias! Entonces ya se... ¿De dónde? De Veracruz. De Poza Rica. Y luego ya vino a... Dijo, ¿cuándo vienes, no? Vino a México, ya nos conocimos. A la semana ya, este... ¿Ya andaban? Ya andábamos. ¿Y al año ya tenían a su primer bebé? Al mes ya estaba viviendo en México, ya se había venido a vivir a México. Al mes y medio ya andábamos de vacaciones, ¿no? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Cuánto llevan? ¡Pap! ¿No? ¿Cuánto llevan? Ya son casi... casi diez. ¡Ah, qué maravilloso! En esta época... Me incoan, si yo tanto. ¡Ay, ay, ay! ¡Y dos chamacotes! ¡Qué bello! Oye, y hablando de tiempo atrás, Mónica, justo en la introducción, dice que tú empiezas a los cinco años. La gente sabe que tú vienes de familia, de cantantes y actores, Julissa, tu hermano. ¿Tú quisiste ser otra cosa en algún momento o siempre supiste que era esto, aunque a los cinco años sé que empezaste? Mira, lo que pasa es que ya tampoco me di cuenta. O sea, desde chiquitos nos llevaban al teatro, a los sets, etcétera, nos escondíamos detrás de los paneles ahí de la escenografía, ya oyendo la risa. De repente, ni cuenta atrás y ya estás aquí haciéndolo, ¿no? Como de una manera muy natural. Alguna vez, por supuesto, que no, no, yo quiero ser futbolista o alguna vez quise ser biólogo marino, imagínate, yo de biólogo marino. Oye, pero ¿cómo le cambia a un niño la vida que empieza en un escenario a los cinco años? ¿Cómo es que cambió? Yo sé que nunca lo conociste nada más. No, nada más, exacto. Pero ¿cómo es esa vida? Pues mira, la verdad es que cuando empecé hice por ahí una serie de 500 capítulos, que era Plaza Sésamo, ¿no? Claro, Plaza Sésamo. Entonces, pero después de Plaza Sésamo no hice nada un año y medio, ¿sabes? O sea, como que iba muy espaciado y era normal ir a la escuela, era, pues en ese sentido sí como una cosa muy natural. Luego, pues empecé también cuando hicimos vaselina con timbiriche, que venía, ya saben, timbiriche, todo este rollo. Pues se fue todo como colocando de una manera muy fácil. Claro, pues natural, porque no lo conocía. Exacto, orgánico, como dices tú, está en tu ADN, pues. Exacto, orgánico. Y fíjate que has estado, pues te ha costado a ti yo creo que el doble que a cualquier persona o mucho más por la enfermedad que padeces. Ah, sí, bueno, la disfonía espasmódica se llama. Disfonía espasmódica, que consiste en... La disfonía espasmódica es un desorden de la voz. Yo lo padezco desde los 20 años más o menos. Y iba yo al doctor, ya sabes, no, ya, 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 no, para checarte y no tienes nada, no tienes nada, porque la enfermedad no está en las cuerdas vocales. Está, es una señal neurológica. Viene desde el cerebro. Exacto, que manda una señal equivocada a tus cuerdas vocales para que sufra espasos. Entonces, de repente, tú estás hablando y te cuesta mucho. Sí, es como, ahora sí que, si te apretan el cogote, ¿no? Y, este, y de repente después ya, pues aprendí a vivir con ello de alguna manera como a... De hecho, en algunos personajes hasta lo utilizaban, ¿no? Ajá. O sea, ahí le metía como una voz un poco diferente y de repente venía manejando, venía escuchando el radio y de repente veo, un doctor sale y dice, oye, ¿sabes qué? Pues la disfonía espasmódica, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Es esto? ¿Es esto? Entonces voy con él y sí, tengo disfonía espasmódica, que es una enfermedad que no tiene cura, ahí en casita, pero tiene una manera de controlarlo a base de botox, te inyectan botox en las cuerdas. ¿Ah, sí, directo? Directo, directo, directo. No duele nada, ¿eh? Es bastante sencillo, 20 minutos te tardas, te vas a tu casa sin ningún problema, no duele nada. ¿Se paralizan quizá algún músculo con el botox? Se paralizan, se paralizan las cuerdas, entonces cuando el cerebro manda la señal, no la obedecen, ¿no? Entonces puedes hablar de una manera fluida y natural. ¿Y tiene consecuencias o tiene efectos secundarios? Pues hasta ahorita, ¿no? Sí, porque se supone que la toxina botulínica te dura entre 6 y 8 meses, la expulsas y luego otra vez tienes que volver su poco al mismo procedimiento, pero qué bueno que lo compartes con el público, porque seguramente hay gente que como tú no sabía que había una opción. Por supuesto que sí, además, vamos, yo, también hay una operación, pero la operación sí es muy invasiva. Te da miedo. Y no es como que te dé el éxito, no te garantice el éxito. Pues mira lo que, es que mira lo que pasó con Shakir, exactamente, tenía esa opción de operarse, que dijo no, porque le dieron miedo las consecuencias y es mejor, y ella comenzó a usar otros métodos. Alternativos. Exactamente, porque para ustedes es muy, muy importante. Oye, Alex, nosotros estamos acostumbrados a ir de visita a muchos canales de televisión. Pero, por ejemplo, te voy a poner el mío, cuando yo entré aquí por primera vez, todo el mundo me cayó increíble, pero yo era de dónde está el baño, dónde está el camerino, cómo se llama la de maquillaje, cómo se llaman nuestros técnicos. Entonces, cuando llegaste por primera vez así al foro en Azteca, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Fue raro? Rarísimo, lo que pasa es que además todo el mundo cree que, o sea, no se acuerdan que eres el nuevo, ¿sabes? Sí. Y tampoco tienen por qué, ¿no? Claro. Pero de repente llegas y, oye, ¿y dónde es? No, pues es atrás del foro nueve, ¿no? Me dejaste malito. ¿Y dónde está el foro nueve, no? Atrás de la cafetería. ¿Dónde está la cafetería, no? Entonces, fui como, obviamente ahorita ya me lo conozco a la perfección y sí, pues siempre es difícil, es como, no difícil, es... Es diferente. Diferente, llegar y allá ya conocía a todo el mundo, allá ha pasado por todos los foros. ¿En donde Televisa? Sí. ¿Cuánto estuviste en Televisa? Eh, mucho, échale, desde los ocho años hasta los cuarenta y cuatro. No, pues un montón. Pues sí, los cambios cuestan trabajo a veces, pero son bien buenos, ¿no? Sí, yo me lo puedo. Oye, ¿te ves jovencito? ¿Con qué dermatólogo vas? Fíjate, eso es lo malo, que no, por ejemplo, el botox no me lo puedo poner acá. No, no te lo pongas. No puedo, ¿por qué? Porque genera resistencia. Ah, ok, ok. Puedes generar una resistencia, entonces, para mí está destinado... Pues sí, para la cuestión de la salud. Oye, y hablando del método de trabajo, por ejemplo, en Televisa se acostumbra, aunque ahora hay unas novelas que se hacen de memoria, a usar el famoso chícharo para nuestro público, es el que te va diciendo como tus líneas. Tú estudias y le das las intenciones, pero es como un pequeño recordatorio. En Azteca es con chícharo, es de memoria. Pues hay opciones, es igual. O sea, esta novela la están usando de memoria, lo cual es muy padre porque realmente te metes, estás como... Que no se me vaya a olvidar nada, ¿no? De repente también hay veces que tenemos 25 escenas en un día y no te las puedes aprender. O llegas a tu casa ya a las 12 de la noche y al día siguiente tienes llamada a las 9 y no te da tiempo de estudiar. Claro, claro. Entonces, ahí es donde uno acude y ¡pom! Y vámonos, ¿no? Y fluye, pero la estamos pasando bien. Mira, yo creo que es muy importante, ¿no? Que te lleves bien en ese ambiente de trabajo. ¿Sabes a mí que me da curiosidad? ¿Cómo es un domingo de comida o de cena o de reventón con la familia Ibarra? Cuando todos ustedes se juntan. ¡Qué maravilla de fiestas deben de ser! ¿Y qué amor hay ahí con todos ustedes? Sí, nos juntamos por lo general todos los domingos en casa de mi papá, con mi mamá, con todo el mundo. O sea, realmente no hay aquí como esos temas de pasamos navidades juntos. ¡Qué maravilla! Sí, sin ningún problema, ¿no? Y bueno, pues de repente, como va mi hermano, va mis hermanas, comemos rico, a mi papá le encanta toda esta onda de hacer la comida y se pone hasta su, ¿cómo se llama? ¿Su mandil? ¿Su mandil? Su mandil, y anda, 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 le encanta, le fascina, ¿no? Y creo que le fascina también mucho por el hecho no nada más de vernos a nosotros sino de estar con sus nietos, ¿no? Yo creo que ese es su motor principal para hacerlo todos los domingos. Mira, te vamos a robar unas fotos de Instagram por si tienes por ahí fotos de... Bueno, al rato, ahorita no las vas a ver. Fotos de familia, pero fe, no, qué bueno, qué bueno. Es porque eso es lo que transmite, ¿sabes? También ese amor familiar que tienes desde, ¿no? Desde que naces y ese amor con tus hermanos. Y por eso yo creo que llevas tanto tiempo, tantos años con tu mujer porque tienes esas bases de amor, ¿sabes? Sí, seguramente sí. Oye, ¿y la cantada qué onda? La cantada fue un tema que tuve que dejar cuando empezó con este... Claro, tienes toda la razón, hubiera sido muy difícil. Porque era muy difícil, o sea, salir a... Cuando empezaba ya a dar showsitos, cuando empezaba ya por fin a dar como showsitos, a la tercera canción ya me quedaba como... Me empezaba a quedar afónico por tratar de forzar, de sacar la voz, ¿no? Era complicado. Entonces, ¿sabes qué? Dije, ya no me estoy divirtiendo, no me la estoy pasando bien, mejor. Haces bien, porque en nuestra carrera hay gente que es muy polifacética, pero uno tiene que escoger lo que más le llene, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias, gracias por estar con nosotros. Recuerden, nada más rapidísimo los horarios de la novela que salen el próximo lunes. Ocho y media, ocho y media, a partir del próximo lunes 12, por Azteca 1, Educando a Nina. Perfecto. Un aplauso para mi Alex, que es una buena onda este hombre. ¡Gracias!